Maul Iqmer, para aquellos que no saben y darnos también detalles, ¿qué fue lo que pasó en el municipio Alto Orinojo en el Amazonas? Bueno, bien, el día domingo se forma un altercado entre los pueblos indígenas Yanomami, patrimonio de la humanidad, porque valga destacar que ellos son una población completamente vulnerable, una población que todavía vive del guayuco, no tiene vestimenta, el color preferido es el rojo, porque eso es lo que hacen sentir identificados con su cultura. Entonces, una ONG les había donado un reuter y la base aérea que se encuentra acantonada en Parimabé, además del Torinoco, Parimabé, donde solamente tiene acceso a los militares, no hay acceso, como si yo, Maul Imer, Sergio Novelli, quiere ir a Parimabé, tiene que pagar 12 mil dólares, que es lo mínimo que te cuesta una avioneta, para ir allá y para irte a buscar, muy costoso. Entonces, la antena satelital está en la base aérea, en el componente de la base aérea donde habían 16 efectivos militares. Ellos le prestaron el reuter a los militares a cambio de Wi-Fi, ya venían teniendo problemas porque no les suministraban la clave para compartir el Wi-Fi, fue la palabra la que ellos empeñaron. Como eso no sucedió, como irrespetaron el acuerdo, ellos buscaron su flecha y sus arcos y su flecha, que es con lo que ellos se mantienen, y los militares respondieron con balas. Lamentablemente, un saldo rojo, cuatro muertos, dos muchachos de 22 años, un señor de 35 y una mujer, mira, una mujer que prestaba apoyo a aquel que aterrizaba allá, le cargaba la maleta, le hacía el guarapito, ser una mujer muy maternal, que se llamaba Martina, y ella resultó muerta el día de ayer, el día domingo. El lunes, el lunes, amanecieron los cadáveres en el lugar, el día lunes, la cultura ya no mami, es que agarran a sus muertos y ellos lo incineran para hacer una bebida y para inhalarse el polvo de las cenizas de su fallecido. Y la cultura de los blancos, de los yaránaves, es que había que esperar un criminólogo para hacer el levantamiento de los cadáveres, para estipular qué fue lo que sucedió. Allá se encuentra el general de la Soda, el que dirige la parte militar del Estado Amazonas. Menos mal que pudo intermediar para que le entregaran su muerte y no esperara el fulano criminólogo, que era el protocolo de los blancos, pues, para poder levantar a sus muertos. Porque si no lo hace, la guerra se iba a formar otra vez el lunes en la noche. Ya hay un video por redes sociales de cómo ellos, ahorita la situación está muy delicada, porque yo debo ser objetiva en una situación, Sergio. Tenemos heridos en el hospital Llanohami, pero también hay heridos militares que no han dejado salir. ¿Por qué? Hasta que no se aclare la situación. Ahorita ningún avión entra, ningún avión sale, nadie entra, nadie sale, excepto que ya está ya la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía. Nada de lo que nosotros como oposición podamos manejar y podamos meter nuestra mano en defensa de los derechos humanos. ¿Para qué? Para que no lo lleven uno a jurisdicción militar y después haya aleguen desconocimiento de la cultura y después nada pasó. No, ellos quieren como cultura Llanohami. Allí mataron nuestra gente, aquí se arregla el problema. Y el tema cultural de verdad es grave, es grave, es grave. Yo no puedo apoyar muerte por muerte, pero eso es lo que están pidiendo los Llanohami en este momento. Entiendo perfectamente. Ahora, en todo caso, estos funcionarios heridos fueron heridos con flechas de los Llanohami. Hay funcionarios heridos que no sabemos, no han recibido atención médica ni el alcance de las heridas, que en este caso fueron por arco y flecha, no fueron por bala, por lo menos. Sí. Ahora, Maulik Mer, me llama mucho la atención el objetivo, digamos, la razón por la cual se dio esto era por un sistema, por este router que me comentas del Wi-Fi. O sea, no logro entender cómo esto llega a ese extremo y además el uso de balas contra una población que si bien estaba armada, como dices, con arco y flecha, pues no revieste, o por lo menos parece no revestir mucho peligro, ¿no? Bueno, mira, el primer llamado de atención que se hace es cuando tú haces la formación militar. Hay una ley en Venezuela que se llama Ley Orgánica de Pueblos Indígenas, donde se nos aprobó principios constitucionales para el apoyo de los pueblos indígenas. Sergio, te quiero presentar que me acompaña una de nuestras diputadas también. Bien, no estamos solos en esta denuncia, estamos con la diputada también Nirma Guarulla, también que apoya y ha sido compañera desde hace muchos años en el seguimiento de los pueblos indígenas de Yanomami del Alto, Linoco. Te quería hacer el llamado con relación al tema cultural. No están preparadas las personas que van a dirigir a esos pueblos, esas tierras ancestrales. Culturalmente no le dicen cómo deben tratarlo, ni siquiera cómo es el saludo. Mira, usted va para el Alto, Linoco, usted debe aprenderse el saludo Yanomami y Yeguana, por ejemplo. Usted va para el municipio de Autano, usted tiene que aprender a saludar en Piaroba y en Gidi, que son los principales idiomas de esas poblaciones. Y te repito, la cosa es grave porque los Yanomami son patrimonio de la humanidad, es la sangre más pura que tenemos aquí en Venezuela y, cuidado, y si no, en el mundo. Sí. Diputada Guarullo, usted quería comentar algo al respecto. ¿Cómo ve esta situación usted? ¿Puede complicarse en el transcurso de las horas? ¿Cómo ve la situación que sí se puede complicar en el transcurso de las horas? Bueno, de acuerdo a las informaciones que se están manejando, la situación no está nada fácil, porque esa es una zona muy, muy alejada, donde no, no, es decir, no entra cualquier, cualquier persona, vamos a decir, a conciliar. Porque lo que sabemos, de acuerdo a la información, es que de allí no ha podido salir nadie. Ni va a entrar nadie. Ni va a entrar nadie hasta que no resuelvan la situación que tienen. Esperamos y hemos exigido que se tome medidas rápidas en cuanto a esta situación, porque los Yanomami, de verdad, que son nuestro patrimonio, los Yanomami en esa zona, han venido dando siempre la lucha en defensa de su tierra, de su cultura, de todo lo que ellos tienen allá. Muchas veces, entre el mismo pueblo, Yanomami, una comunidad con otra comunidad, se van a una guerra en este tiempo. Entonces, no queremos que esto se siga generando en esa zona y en todas las comunidades del municipio de Torino. Además de que ellos están exigiendo la atención completa, que los cinco heridos que se encuentran en el Hospital José Gregorio Hernández lleguen en buenas condiciones allá, que sería como una medida de paliar la situación. Y fíjense que ayer publicamos una foto donde ni una sábana, ni una sábana le han proporcionado a los que están hospitalizados. Se han todavía envuelto en sábanas quirúrgicas. Entonces, ¿cuál es el dolor que tienen con relación a la atención de los pueblos Yanomami? Guau, lo veo, sí, como bien dice, bien complicado. Además que como ustedes decían, y decías tú mismo, Mauligmer, pues la etnia, los indígenas dicen que hasta que no se resuelva este asunto, en la zona, en el territorio, pues no va a avanzar. Y además, como comenta también la señora Guarulla, pues esto se complica todavía porque no hay acceso a la zona. Se esperaba, como tú decías, la presencia de criminólogos. ¿Llegaron? ¿No llegaron? ¿Qué se sabe al respecto? Lo que sí sabemos es que les dejaron, les permitieron llevarse a sus muertos. Ellos, en el video se pueden observar el llanto. Es una población que de verdad ellos sufren mucho por todo su ambiente. Es la conmovisión de ellos es sufrir por todo lo que los padecen en cuanto a vivienda, en cuanto a servicio, en cuanto a atención. Entonces, se mantienen alejados para no sufrir. Cuando tú les invades su territorio, obviamente ellos se defienden con lo único que conocen. Una lanza con un arco y una flecha que lo que tiene es madera y guaral. Absolutamente más nada. ¿Qué pueden hacer ustedes, como, bueno, en este caso pertenecen o diputadas de la Asamblea de 2015? Lo primero que hicimos, lo primero que hicimos, Sergio, y es lo que estás haciendo tú, es exteriorizar, es expandir el problema. El problema se pretendía dejar en una pequeña escala para el día lunes. O sea, eso fue el domingo y se supo como que pasó algo allá en Parímavé. El lunes les tocó dar las declaraciones oficiales porque los heridos llegaron aquí al hospital, a Puerto Ayacucho. Y ahí es donde se exterioriza el problema. ¿Qué pretendían hacerlo en una menor escala? ¿Qué hicimos nosotros? Exteriorizar el problema de manera exponencial porque atentaron contra un patrimonio de la humanidad del cual hemos sido defensora de hace muchísimos años. ¿Qué podemos seguir haciendo? A colaborar con la mediación, con la atención. Lo primero que hicimos fue la denuncia, que eso no se quedara en Parímavé, que ellos levantaron su voz de guerra, su voz de dolor, su voz de llanto, y nosotros hemos sido portavoces de que algo sucedió allí y que se puede prevenir si le dan la formación requerida a las personas que supuestamente van a ser la guardia defensora de los pueblos, la guardia de nuestras fronteras, porque ahora cabe señalar otra duda. ¿Qué hace la base aérea en Parímavé cuando eso era una base que le correspondía a la Guardia Nacional, que el honor es su divisa, pero también el recuerdo de la frontera? Eso llama muchísimo la atención. ¿Cómo han venido acomodándose al sur de Venezuela las bases militares de acuerdo a sus intereses? Por allí nos están pasando también material. ¿De por qué? Porque permiten que aterricen aviones de otros países por intercambio de comida o por intercambio de oro.